Vamos a presentar a nuestro hermano Asís con su presentación, su conferencia denominada Evidencia de Contacto Extraterrestre. Gracias. Bueno, vamos ganando tiempo. Todo comenzó en el año 74. Yo nací el 14 de junio y con tan solo meses de nacido, yo estaba en el auto de mi madre en sus brazos, mi padre estaba manejando, y de pronto llegamos a la casa de un amigo, un compañero de trabajo de mi padre. En el momento que él llega a esta casa a dejar unos documentos, ciertas literaturas médicas, que mi papá trabajaba en un laboratorio farmacéutico, un laboratorio Pfizer, en ese momento me quedo en brazos de mi madre a solas, y es en ese preciso instante que aparece sobre el auto una luz que empieza a descender y enciende luces de colores iluminando el auto, lógicamente mi madre se asusta, me abraza, y rápidamente esta nave va a toda velocidad hacia arriba y se desaparece. Posteriormente, cuatro años más tarde, en el año 78, estábamos una noche durmiendo, en aquella época vivía en San Miguel, en Maranga, de pronto teníamos un pastor alemán, y este, el pastor alemán, empieza a ladrar. Ella es mi madre, como pueden ver, justamente más o menos en esa edad fue que empezó la experiencia. Entonces, en el año 78, como les digo, de pronto empieza a ladrar el perro que teníamos, un pastor alemán. Nosotros estábamos en un segundo piso, durmiendo, de madrugada, de pronto escuchamos al perro, nos despierta, abrimos las ventanas, observamos hacia abajo al perro que le pasaba, y era el que estaba ladrando, observando hacia el cielo. Entonces, abrimos la ventana, no, estamos observando, vimos hacia el cielo, y en ese momento nos damos cuenta que hay una nave sobre la casa en lo alto, girando sobre su propio eje. Posteriormente, a los pocos segundos o minutos, se retira esta nave. Pasaron los años, en el año 82, yo estaba de visita en la casa de un tío, muy cerca a la base naval de la avenida La Marina, que está justo con el límite con el Callao. En ese momento, era de noche, yo aburrido de las conversaciones de adultos, sobre políticas y qué sé yo, subo al segundo piso, y en ese momento, estoy viendo televisión, de un momento a otro, salgo a la ventana a observar hacia afuera, y me doy con la sorpresa que aparece una nave y se pone frente a mí sobre un edificio muy pequeño que hasta ahora existe, si no me equivoco tiene tres o cuatro pisos, y al frente está la base de esta naval. Se quedó ahí el OVNI. Al poco tiempo, yo solicito, digamos, a que vengan todos mis familiares, al momento que ellos suben, ya la nave se había ido. Al poco tiempo, me quedo nuevamente solo, y esta nave regresa. Esta vez, ya no le dije nada a nadie, y me quedé observándola hasta que se fue. Pasaron los años, y en el año 93, yo ingreso a la Universidad de Lima, ya me había mudado a La Molina, yo estaba estudiando Administración de Empresas, y entre los cursos, fuera de los obligatorios, había un curso electivo. Yo llevé un curso de cosmología. Entonces, en determinado día, yo tenía un examen, me puse a estudiar durante la tarde, termino de estudiar en la noche, y a manera de descanso, salgo afuera de la casa. Y en aquella época, en esa zona, justo antes de entrar a la planicie, era un poco, digamos, oscura, con tanta luz como actualmente es. La luz incluso era María, no la luz blanca actual, y no habían, digamos, los bancos, y todas estas entidades comerciales que hay ahora. Entonces, se podía ver mejor el cielo. Entonces, en ese momento, me pongo a observar el cielo, y elijo una de las tantas estrellas para un poco ponerme a repasar lo que había estado estudiando, los tipos de estrellas, distancias, etcétera. Y de pronto, esa estrella empieza a crecer. Yo me quedé asombrado, porque de un momento a otro, el resto de estrellas, digamos, o de luces, se quedaron en un segundo plano, y esta luz se acercó. Pero seguía manteniendo la misma luz como una estrella más. Hasta que de pronto, encendió luces de colores, y giró. Digo que giró, porque me permitió ver que era una forma de plato o disco, y se fue a gran velocidad atrás de un cerro que colinda hacia Santa Patricia, como dirigiéndose hacia la carretera central. Bueno, en ese momento fue de que yo me puse a pensar y dije, ¿por qué en diferentes oportunidades había tenido acercamientos de estas naves? Y me puse un poco a investigar, a leer, sobre contactados, investigadores, diferentes temas. Y mientras yo iba investigando, acercándome a gente que tenía contactos, experiencias y todo, fue que empecé yo también a tener mayor cantidad de experiencias, y ya no se quedaron solamente en experiencias de primer tipo, sino que también empecé a tener experiencias de segundo tipo, como experiencias de tiempo perdido. También van a ver en algunos de los videos también que ladran, por ejemplo, los animales cuando están cerca de la aparición de estas naves. He tenido experiencias de tercer tipo con proyecciones de estos seres en forma holográfica, he visto a estos seres en forma, digamos, de proyecciones de luz. Y experiencias de quinto tipo, ¿no? Mediante los cuales he tenido lo que es comunicación telepática, y en diversas ocasiones he podido coordinar, o ellos también, coordinar conmigo, digamos, en forma tanto viceversa, digamos, en bidireccional, esta coordinación para hacer estos contactos programados. Incluso en una de las oportunidades se dio el año pasado con History Channel presente, y se emitió esto también como conclusión, digamos, de lo que se había observado en un programa de ellos, contactos extraterrestres. También he tenido en otra oportunidad tres personas como testigos que me acompañaron, entre ellos un psicólogo, y en aquellas oportunidades aparecieron hasta siete ovnis, y aparte Foo Fighters, o Caneplas, o Sondas. En lo que es los mensajes, recuerdo muy bien uno de estos mensajes en el año 94, por ejemplo, que decía, quisiéramos no pase que un día se levanten y sea muy tarde, y recién se den cuenta que no hicieron nada para impedirlo, ¿no? Y en ese momento, mientras ellos me decían eso, yo tenía como unas visiones, mentalmente veía como que la Tierra estaba, digamos, oscura, inhóspita, destruida, y de alguna u otra manera, lo que trataban de decirme era de que esperaban, que despertáramos, un despertar de conciencia en la humanidad, que cuidáramos todo lo que es vida en este planeta, ¿no? Y que dejéramos de lado todo lo que son las violencias, las guerras. Algunas de las experiencias de contacto que he tenido las menciono acá, contacto de experiencia de tiempo perdido en el Cerro Paraíso, en lo que antes era conocido como una playa de las brujas, más adelante, contacto de experiencia de SLI, lo que es interferencia lumínica cuando aparecen estas naves, también frente al pueblo de Salinas, contacto con los hermanos del espacio e iniciación con un emisario de la Gran Hermandad Blanca en Guaynapichu, y lo que es contacto con Caneplas o Who Fighters, también en la laguna de Huaypo, en Cusco, contactos programados con OVNIs también, un OVNI triangular, el segundo OVNI triangular que pude captar en Paracas. Vamos avanzando. Acá le menciono algunos de los contactos programados que son los que con mayor detalle y con algunos videos de estos los voy a difundir en la siguiente conferencia el día domingo a las 11. Estas son algunas fotos o fotogramas de las filmaciones de algunas de las naves en diversos años, 2011, que fue que ellos me solicitaron que empiece a hablar de esto porque, como les mencionaba, yo mantenía contacto y experiencias propias y no tenía pensado salir a hablarlo en público, pero fue a través de que ellos en el 2011 me solicitan que empezara a hablar de estas experiencias y que me iban a empezar a permitir filmarlas y es por eso que en ese año empezaron ellos en esos días que me dieron ese mensaje aparecer casi todos los días sobre mi casa o frente a mi casa. Este también es un avistamiento también hacia el sur también en la parte de Vía El Salvador. Podemos ver aquí la nave hay varias fotos que tengo continuas y de un momento a otro aparece el objeto y desaparece. Acá está un poco la impresión. Este es un caso que se dio el año pasado y yo estuve varios días en el desierto de Chilca estuve solo meditando durante tres cuatro días si no me equivoco y entre esos días tuve algunas experiencias ahí sin embargo mi hijo mi esposa habían viajado a Argentina ya que mi hijo practica o canta en forma profesional lo que es el canto lírico y había sido invitado él a viajar a Argentina para un festival de música barroca. Entonces yo aprovechando de que ellos estaban viajando para no quedarme solo en la casa fue que me fui también a meditar y aprovechar esos días en el desierto haciendo yo de meditación y en esos días fue que se dio este contacto aparte de las experiencias que yo tuve ellos me mencionaron telepáticamente una de esas fechas me dijeron llegando a Lima vas a saber más de nosotros entonces yo retorne a Lima el día que ellos venían de Argentina y sin embargo pues yo pensé pues en ese momento capaz iba a salir alguna noticia algo en televisión o alguien me iba a contar algo llega la noche y cuando los voy a recoger al aeropuerto viene corriendo mi hijo me abraza y me dice no te imaginas lo que he visto papá y le digo ¿qué pasa? y me cuenta de que junto al avión estuvo tres luces en determinado momento acompañando al avión y con sus amigas tomaron con dos cámaras algunas fotos esa es la ubicación que ellos estaban en el avión y estas fueron las fotos que ellos pudieron captar en determinado momento eran tres luces luego se juntaron cambiaron algunas tonalidades de color según lo que me dijeron las diferentes niñas y mi hijo y en determinado momento hizo un movimiento como una forma de uno bajó y subió rápidamente y desapareció bueno acá un poco que presento la azotea donde estoy en mi casa dentro de la planicie para que puedan un poco ubicar donde van a ser las siguientes filmaciones que voy a pasar que son de noche para que puedan ubicar no sé si el audio pueden subir un poquito el volumen acá al fondo es por donde pasan la mayor cantidad de naves que en los días que ellos me han dicho cuando iban a aparecer ¿no? y cuando aparecían frente a mi casa ¿no? también sobre mi casa dando vueltas por completo y en algunas oportunidades si aparecía algún avión los aviones más que nada cruzaban en forma perpendicular ¿no? a como pasaban los ovnis por ejemplo también de noche van a ver acá como pasan las naves por esta parte de esta parte pasando por el cielo digamos como de la carretera de que va acá aparece es una nave bien alargada ahí están tus tres quintas tres mira ahí están tus tres quintas saca la mano por favor uno dos y uno que tiene que ir incluso pasa bien bajo debajo debajo y se fue debajo debajo comienza a disminuir un poco la velocidad hasta quedarse quieta ¿no? a donde fue no no salieron las luces que utilizan son diversos tipos de luces ¿no? utilizan luces fijas intermitentes a veces sin luces ¿no? incluso de acuerdo a las experiencias que he tenido en el libro que he publicado OVNI es el inicio de un contacto que si a alguien le interesa está afuera también está ofreciendo en el libro menciono los diferentes tipos de luces con las que aparecen normalmente estas naves y los tipos de movimientos también ahí se quedan ahí se quedan en la parte baja del árbol mira baja así veo sus luces ahí están sus luces se han quedado ahí ahí está todavía atrás del árbol sí estoy viendo está quieto en la misma posición ahí están otra vez está viniendo a la derecha lentamente tres luces su frente tiene tres luces ahí está empieza a elevarse como podemos ver las luces se mantienen a una misma distancia ¿no? o sea el objeto ya está ahí parado no es que se esté acercando más o alejando sino que está en una misma distancia se queda quieto y después va a ir avanzando y en diagonal se va ¿no? ahí está sin night shot cuando poniendo el night shot se ven mejor las luces ¿no? vamos a volver ahí está lentamente a ir avanzando se queda sobre eso ¿no? ¿no? lo veis ¿no? 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 Ok, vamos a pasar al siguiente video Acá son unos fotogramas De la filmación que acaban de ver En esta oportunidad, el 27 de febrero del 2011 Es otra nave que aparece en el mismo lugar Y se pone frente a mí Sobre la loma, se queda en forma inclinada Esa forma de posición, he visto que se repite en diversos países Personas que han tenido la oportunidad de filmar Que aparece en la nave y se queda como en forma diagonal A veces iluminando Y en una misma posición Y en una misma posición, he visto que se repite en diversos países Se puede ver que es un poco alargada ¿No? Bastante alargada Y se queda ahí en forma diagonal Para después empezar a retroceder No que gire, sino que empieza a retroceder Nuevamente los perros también empiezan a ladrar Ahora, ojo Que este tipo de luces intermitentes Como en este caso, por ejemplo ¿No? Son uno de los tantos tipos que utilizan ellos ¿No? En diferentes oportunidades En diferentes videos que tengo Utilizan diversos tipos Ahora, recordemos que en diversas oportunidades Diferentes personas han tenido contactos Y se menciona que también utilizan este tipo de luces intermitentes ¿No? A diferencia pues Hay algunos investigadores que dicen que no ¿No? Que cuando hay luces intermitentes Son aviones Pero podemos ver Por el tipo de movimiento Los contactos programados Y diferentes oportunidades de contacto En los cuales ellos utilizan Estas luces intermitentes también ¿No? Y bueno Incluso también Se menciona en el contacto pues Del Papa Bueno También que supuestamente descendió Pues una nave Con luces intermitentes también ¿No? Vamos a pasar al siguiente video Estos son los fotogramas Este es el primer omni triangular He tenido la oportunidad De evidenciar los dos primeros omnis triangulares En la historia ufológica acá en el Perú El primero fue el 28 de febrero del 2011 Sobre mi casa Y el siguiente El segundo fue al mes siguiente El 12 de marzo Si no me equivoco En Paracas Justo yo estaba en un departamento Por lo que era verano Unos días Y el día anterior Yo había tenido un contacto En mi casa En la Molina Y les solicité Que al día siguiente Yo iba a estar en Paracas Y fue ahí que aparecieron Esto lo voy a contar El día domingo En la conferencia Este es el de Paracas Este es un contacto Que se dio de día La noche anterior Habían estado Por varias horas Sobre mi casa Incluso Una nave Por bastante rato también Y yo me fui a acostar Y al día siguiente Como que me avisaron Como que me despertaron Muy tempranamente Cuando recién amanecía Entonces yo abro la cortina Y telepáticamente les digo Que están ahí todavía Y sale una luz Detrás del cerro Y yo cojo rápidamente La filmadora Y me da unos segundos Como para filmarlo Ahí está la luz Sin embargo yo sigo filmando Por ahí hay algunos destellos Que se va a ver Y sin embargo Hago un paneo Que posteriormente Ya en la computadora Avanzando cuadro por cuadro Logro ubicar un objeto Que pasó a gran velocidad Pero comenzó a tintiner Así por todas Y ahí lo restante Lo que se va a hacer La relación Ahí está la luz Justo la luz en estos momentos por acá es que pasa a gran velocidad casi imperceptible el objeto que vamos a verlo ahora en los fotogramas por aquí, acaba de pasar no sé si alguien lo vio ahora vamos a ver en los fotogramas ahí es cuando recién aparece lo que filmé ¿no? se está yendo ahí está y esto es lo que se ve a gran velocidad cuando estaba haciendo el paneo vamos a ver este siguiente video no sé si pueden por favor apretar ahí en la laptop para aumentar el contraste de luz un poquito son dos juntas esta es la posición que les mencionaba hace un rato dos naves juntas que la nave se pone en forma diagonal y se queda ahí ¿no? vamos a ver cómo se queda justo encima de la loma en forma diagonal son dos juntas son dos juntas dos naves juntas muy juntas bueno, ahí a primera vista yo pensé que eran dos naves ¿no? pero sin embargo es un solo objeto que se queda quieto dos naves completamente juntas, privadas al principio parece que eran unas olas se separaron y se han puesto en paralelo están volando en paralelo están quietas entonces ahí lentamente como ven ahí no se observa nada y cuando prendo el night shot se observa más ¿no? cosas similares van a ver el día domingo con mayor claridad cuando aparecen más de cinco objetos al mismo tiempo y van desapareciendo jamás había visto dos naves completamente juntas y retrocedo sobrevolando sobre todo estos son fotogramas del video que acabamos de ver ese es incluso un resplandor que aparece rápidamente en cuadro por cuadro nomás se ve esta luz en este video se cruzan varias naves que pasan por la misma dirección así en forma horizontal tengo otros videos que bueno no los he traído pero hay unos videos muy interesantes donde incluso pareciera como que se estuvieran haciendo postas ¿no? aparecen cruzan llegando al otro lado se cruzan dos naves y así sucesivamente empiezan a cruzarse como unas cuatro veces una cosa por el estilo que se ven aquí está hubiera 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 todas las cosas hubiera 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 sub�로 Gracias. 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 Por acá abajo está pasando otra. Por acá aparece otra, hay unos destellos Por acá aparece otra, hay unos destellos Incluso si medimos el tiempo es bastante el rato en que están pasando o se demoran en cruzar Bueno, vamos a pasar al siguiente Ahí está pasando el objeto incluso pegado a la antena, miren Esta es una antena que está sobre el cerro y miren el objeto que tan cerca pasa, justo se alinea ahí Este es el cuarto de marzo del 2011 en el que justo pasa un avión en forma perpendicular Al fondo están pasando las naves por la misma zona y un avión va a pasar en forma perpendicular cruzando sobre mí Este es el avión Que incluso se empieza a escuchar un poco a lo lejos el ruido del avión Y las naves están acá, muy bajo Si podemos comparar la distancia que está arriba del avión Y acá hay otro Incluso en una oportunidad muy temprano cuando estaba programando el contacto con History Channel Apareció una gran nave temprano, en ese momento no tenía la cámara Fui corriendo a traer la cámara Y mientras la traje justamente apareció un avión y ellos apagaron la gran luz que era Esa filmación pues salió muy baja, digamos la nave Vamos avanzando para terminar Ok, objetivos y mensaje Más que nada es impulsar y promover el contacto interno Es el contacto más importante El contacto que nosotros podamos tener con nosotros mismos El contacto extraterrestre, ellos son nuestros hermanos Que están en diferente nivel que nosotros Unos más avanzados, otros igual que nosotros, otros más bajos Pero lo más importante es el contacto con nosotros mismos Para seguir avanzando en este camino espiritual Recuerden que lo que ellos quieren es que avancemos en la parte espiritual Que no solamente avancemos en la parte material, tecnológica Que es lo que está haciendo actualmente el ser humano Sino que avancemos en la parte espiritual Promover la paz, amor, perdón, compasión entre los hombres Y la fe en un solo Dios universal Usa tus sentidos Sé consciente de lo que ves, escuchas, sientes, piensas, dices, hueles, haces Sé consciente en todo momento Valora lo que es gratis, lo que Dios nos da No dejes de soñar Todos somos uno, parte de Dios Lo que le haces a otros se lo haces a Dios y a ti mismo Eres infinito, mejora constantemente Lo material se queda, se apolía y se destruye Mientras tu energía seguirá su curso de vida en vida por todo el universo Este es el libro que les mencionaba En donde hablo de algunas partes sobre los tipos de luces Los tipos de movimientos Narro las experiencias que he tenido con mayor detalle Los contactos programados Lo de los omnis triangulares Y alguna otra información que también está En esta oportunidad incluso lo estoy facilitando a un mejor precio Para las personas que se puedan interesar en él Estos son los contactos, las direcciones de contacto Para que puedan saber un poco más de mí Si es que les interesa profundizar Y saber, digamos, de cualquier evidencia que pueda yo difundir Pueden ingresar como Asis Universe En lo que es mi canal de YouTube Que es lo que más estoy difundiendo Y el Facebook, ¿no? También tienen mi Gmail Para poder escribirme o ingresar al Skype Como Asis Universe Muchas gracias a todos ustedes Muchas gracias a Alfa Omega Muchas gracias a la mano Antonio Córdoba Y sigan disfrutando con todos los que están acá presentes Gracias Muchísimas gracias a Asis Interesante información la que él nos trae siempre ¿Verdad? Y hay mucho que ver y aprender Ahora, al renglón seguido Damos paso a nuestro hermano y amigo Sixto Paz Su conferencia del día de hoy Evolución Siguiente paso Gracias a todos los que están acá en la madrugación Gracias a todos los que están aquí en la madrugación Gracias a todos los que están aquí en el podcast